Papá, aquí están los ovos. No había mucho y ya alcancé a coger este poquito. De nuevo vamos a comer ovos. Yo ya no quiero fruta. Siempre estamos en esta pobreza. Cuando está mamá comíamos pollo, pescado. Hermano, no sé por qué tú eres así. Tu corazón está lleno de puro odio. Ya, Armando, déjalo tranquilo. No, de ninguna manera. Tú no eres mi hermano. Ándate de aquí. Tú eres lo peor que me ha pasado. Necesito hacerle una buena punta para embunetarlo en una pala. No sé por qué mi hijo me la dañó. Qué problema, ¿no? Papá, ya es hora de almuerzo. ¿Qué nos vas a dar? Hijo, ten paciencia. Ya viene Dylan con unos ovos. De nuevo vamos a comer ovos. Yo ya no quiero fruta. Siempre estamos en esta pobreza. Cuando está mamá comiamos pollo, pescado. ¿Tú sabes por qué estamos así? Tu mamá antes de partida estamos en clínica, en remedio, muchas cosas. Por eso tuvimos que vender el carro, la casa. Pero ten paciencia que muy pronto nos vamos a levantar de esto. Yo no sé, pero tenemos hartísimas tierras de por gusto. ¿Por qué no las vendemos? No, hijo, ¿cómo puedes decir eso? Esta tierra la conseguimos con mucho esfuerzo con tu mamá. Y no la vamos a vender. Mira, vamos a sembrar cacao, plátano. Y vamos a tener muchos recursos. Así que trabajemos y verás cómo vamos a producir mucho dinero. Papá, aquí están los ovos. No había muchos y alcancé a coger este poquito. Muy bien, hijo. Con esto tenemos para comer. Delicioso. Exquisito. Bueno, yo ya me voy. Quédese con sus ricos ovos. Yo veo que me consigo para comer. Quisiera irme lejos. Estoy descansado. Papá, ¿qué le pasa a mi hermano? ¿Por qué está así? Mira, te digo algo, Dylan. Hay que tenerle paciencia a tu hermano. Yo sé que él muy pronto va a comprender por qué estamos así. ¿Sí? Guau, ya tengo 1200 gemas en Stumble Guys. Ya me podré ir a comprar la Stumble Pass. Hola, vecino. Hola, vecino. ¿Qué estás haciendo? Nada, jugando. ¿Y qué estás jugando? Stumble Guys. ¿Cómo se juega eso? Nada, solo tienes que llegar a la meta y esquivar obstáculos. Voy a invitar a mi hermano a jugar al río. Debe estar donde el vecino. Ahora es mi turno. Déjame jugar a mí. Ya sé cómo jugarlo. Hermano, vecino. Vamos al río a jugar. Te hicieron una posita y un tobogancito bien bonito. Me parece una buena idea, Dylan. Igualmente hace mucho calor. ¿Sabes qué? Ándate de aquí. No nos interrumpas que estamos jugando. Hermano, no seas así. Yo quiero compartir con ustedes. Ándate de aquí. Pareces un niño mimado y el culpable es mi papá porque te tiene así. Hermano, no hables así de nuestro papá. Él se esfuerza por darnos todo. ¿Qué todo? Si no tenemos nada. Estamos en la miseria. Ya ten paciencia. Ya se acerca el invierno. Y todo lo que sembramos va a crecer y nuestro papá nos va a comprar lo que queramos. ¿Sabes qué? Muy pronto yo voy a hacer que vendan todas estas tierras. Y así yo me voy a coger todo el dinero y no te voy a dar nada. Pelele. Hermano, no sé por qué tú eres así. Tu corazón está lleno de puro odio. Ya, Armando. Déjalo tranquilo. No, de ninguna manera. Tú no eres mi hermano. Ándate de aquí. Tú eres lo peor que me ha pasado. Va, sigamos en lo que está. Bueno, me voy a la casa. Armando, tú trabajas el monte. Y Dylan, recoge la basura y bótala en el barranco. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no ponen a Dylan a trabajar el monte? Ya di la orden que trabajaras tú. Ya Dylan me ayudó la semana pasada. Es tu responsabilidad ayudarme también en esto. Está bien, papá. Yo recogeré el monte y lo botaré al barranco. Bueno, me voy. En la casa los espero. Y no quiero pelear entre ustedes. Cuidado alguna cosa. Y tú, ándate de aquí que yo puedo solo. Está bien que se haya ido. Esto no es para pelados débiles. Mi hermano es espelión. Debe ser como la familia. Compartir. Voy a coger el cacao para ponerlo a secar. ¡Ay! Me duele la pierna. Me duele mucho. No puede ser. Mi hermano se fue. ¡Saluda! Ese es el grito de mi hermano. ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dobió en la pierna que no estás viendo. Ya tranquilo. Yo te llevaré a mi papá. Levántate. Cuidado. Yo te llevaré a mi pesito. Ay, Dios. Me duele. Tranquilo. Ya vamos a llegar. Resiste, hermano. ¡Ay! ¿Qué pasó, muchachos? Papá, mi hermano se dobió en la pierna. Ya, con cuidado, con cuidado. A ver, ven. Con cuidado. Tranquilo. Yo te voy a sobar la pierna. Parece que se te desafó. A ver, cuidado. Ayúdeme cuál es la pierna. Despacio, despacio. Despacio. A ver, vamos, vamos. Trae el mentol. Yo sé cómo hacer esto. Mi abuelo me enseñó. Un poquito de mentol. Vamos. A ver, cuidado. Esto te va a doler. Lo voy a colocar. Vamos. Tienes que asentar el pie. Asiéntalo, asiéntalo, asiéntalo. Asiéntalo firme. Ya, ya está. Ya está. Salgamos afuera a tomar un poco de aire, vamos. Qué susto. Mira cómo son las cosas. A ti siempre te ha gustado pelear con tu hermano. Y mira lo que pasó hoy día. Gracias a él estás aquí. Él te trajo. De ahora en adelante quiero que te lleves mejor con Dylan. Porque en situaciones así adversas, mira, se pueden dar la mano el uno al otro. Ten presente que las cosas materiales, ni el dinero, ni nada superficial puede comprar el amor, la salud y el cariño de una familia. Como dijo Willy Colón, cariño es cariño y familia es familia. Esta experiencia me ha hecho abrir los ojos y ahora en adelante voy a ser un buen hermano. Sí, hermano. Yo sabía que Dios iba a tocar tu corazón. Gracias por ver el video.